Mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, pinocho. Nueve. Diez. ¡A ti falta! ¡Suscríbete! ¡Felicín! ¡Happy Birthday! ¡Felicidades! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete a interpretar la tensión! ¡La pesquisita turita! ¡Felicidades! ¡Suscríbete a escuchar! ¡Que la pasen muy bien! contentos en este día tan feliz y que cumplen muchos años en un deseo cepillo. ¡Feliz cumpleaños!